Nuestra siguiente protagonista es India, una perra guía que acompaña a un anciano invidente y sordo. Hace tiempo le operaron las rodillas y ahora tiene que acudir a rehabilitación para volver a estar en plena forma. India fue operada hace algunos años de una operación de las dos rodillas. Hoy acompaña a Mariano, este anciano invidente al que le ayuda todas las mañanas a dar unos buenos paseos. Le acompaña Pilar, su hija. ¿Por qué decidieron traer a India aquí a la rehabilitación? Hola, buenos días. Mira que India fue operada hace un tiempo de rodillas. Entonces ahora últimamente ha cogido sobrepeso y para que vaya teniendo más tono muscular y ya no le repercuta en un futuro, pues hemos decidido traerla aquí que a base de hidroterapia y unos masajes va cogiendo más tono muscular y está mejor, más ágil. Por lo menos va caminando y no se cansa como antes. Es importante porque acompaña todos los días a su padre. Sí, sí, está continuamente con él y se dan sus buenos paseos y en fin, está más independiente él. Se va conociendo un poco los sitios que antes a lo mejor le daba más miedo a andar solo y ahora con la perrita pues tiene mucha más independencia. La rehabilitación de India empieza con un chaleco, Leticia. Exactamente. Empezamos a ponerle una medida de seguridad, que es un chaleco flotante, de manera que el animal tiene una cierta seguridad al momento de entrar a la bañera. Seguimos lavando las patas de manera de poder mantener la limpieza del agua en el cual van a trabajar lo más tiempo posible. ¿Se dejan los perros hacer este tipo de ejercicios? En principio normalmente no hay ningún problema. A algunos no les gusta mucho que se les laven las patas, pero normalmente no ponen muchas dificultades. Hemos metido ya a India en el agua. ¿Qué temperatura está? La temperatura del agua en este momento está de 28 grados, lo que nos permite trabajar con un animal que tiene una patología otorpedica. En un caso de un animal deportista, pues ya bajaríamos más la temperatura. Y vemos que hay una cinta como los corredores, como la que tenemos nosotros en el gimnasio. Exactamente. La mecánica es lo mismo. Aprovechamos la cinta subacuática para hacer trabajar el animal de manera de utilizar la resistencia del agua, aprovechar también de la flotación. En el caso de India, pues un animal que necesita recuperar una musculatura a nivel de sobre todo de la rodilla sin tener que cargar peso sobre esta rodilla. Si os fijáis en la extremidad posterior izquierda, al momento de hacer el paso tiene una lateración mucho más marcada respecto a la derecha. Eso es consecuente evidentemente de la patología que ha tenido el animal y con la hidroterapia tratamos de corregir este paso. Después del baño lo que hace falta es secar bien a India para que esté lista y preparada para la rehabilitación, la gimnasia pasiva. Sí, se trata de una terapia, se llama cinesi-terapia pasiva, es un ejercicio, el animal no hace esfuerzo absolutamente, trabajo yo, como podéis ver en este momento. Se trata de movilizar la articulación porque India tiene un problema a nivel de rodilla. Entonces facilitamos la elasticidad de la articulación para favorecer su funcionalidad prácticamente. ¿Cuánto tiempo hace falta que venga a India? Pues eso depende mucho de cómo va a responder al tratamiento. En principio es un animal que para la patología que tiene está bien, lo único que tenemos que controlar es su peso para que no altere ulteriormente a su estado. Para terminar con India, masaje de romero. Exactamente. Acabamos cada sesión con varias técnicas de masaje para que el animal se vaya relajado y que no tenga dolores consecuente al ejercicio. Bueno, utilizamos varias técnicas de masaje que son la técnica de stroking, que es una técnica simplemente como acariciar el perro. Seguimos hasta el final de la pata y volvemos a subir con un drenaje de tipo linfático. El animal normalmente se siente que se vaya relajando, algunos se quedan dormidos también, otros, pues los cachorros, por ejemplo, le cuesta un poco más porque tiene más ganas de jugar. Pero bueno, normalmente esa parte de la terapia suele gustar bastante a todos.